Lua Bar & Lounge Ustedes van a disfrutar totalmente gratis De dos tragos Y unos nachos totalmente gratis Lua Bar & Lounge Localizado en la calle Restauración Esquina Restauración número 54 Del Monumento Santiago de los Caballeros Así que no te quedes en casa y disfruta Del mejor ambiente de Santiago Lua Bar & Lounge Excelente Yo no me quedo, no sé tú Yo no me quedo No es que yo sea corista pero hay que aprovechar lo que es gratis Mira, ah bueno si, ustedes saben Hay luna y ustedes dos tragos gratis Y sus nachos gratis Las diez primeras personas que lleguen van a estar disfrutando Como no me gusta el alcohol yo iría más por los nachos Ah bueno para que tú veas Mira señores y también Lo prometido es deuda y el día de hoy Vamos a hacer público El certamen de belleza y talento Esperado por Santiago de los Caballeros Estamos hablando nada más y nada menos que de Chica Portada 2019 En su primera edición Si tienes talento para la comunicación Si bailas, cantas, actúas Y te consideras una dama digna y respetable Para representar a Santiago de los Caballeros En las diferentes portadas y plataformas a nivel nacional No dejes de participar en Chica Portada 2019 Donde tú podrías ser la próxima reina de belleza Y coronarte como la soberana en Santiago de los Caballeros Así es, si usted cree que tiene su porte y su talento No se puede perder Pues este es su concurso de belleza Ahá, ahá, ahá